La lista es todo lo que quiere y lo tiene y está sembrado Porque todo el mundo quería por donde van de a mirar Siempre van a compañía con sus amigas Paula y Juana Con la huerta de su jugada flamenjito no faltan Con la sala de Sevilla siempre hay su reservado Junto con su hermosa y el primo se va a llegar Tu eras tan venido cuando la copa te está Llega una noche de sueño, borruguitos en el tablaro Le cantan la tierra en medio, los cálidos del morar No se puede contener, ay un tío y se borrachan Se borrachan Y el flamenco por su feina con la unida no hay que no pueda Ya que la puta me da irá, nunca se dio mal que no Su hermosa y su hermosa y su hermosa y su hermosa En la orilla, en paquedoria vestida Llega con papá un leiro, a dulce que el calmero Siente con una sonrisa, con una sana de curero En la orilla, en paquedoria vestida Su hermosa y su hermosa y su hermosa Le muestra su tequila, la llave de la marida Por la cabina, en paquedoria vestida Su hermosa y su hermosa y su hermosa y su hermosa En la orilla, en paquedoria vestida Que infinita locura La que siente bajo su tío Maca infinita locura La vida piensa y sentía Su tío no sabe su guía Su confidente y amigo Cuando duro resumen en la yo Pal poverty ven en la mía Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y con la orilla, donde que no se la rón El día de su cumpleaños Y el campaño de su bandera Que con la orillita, por julio día deschiseis Para queقó para que de enずas Que junto a ella se la merece Que con la orilla, donde que don se la ron El día de su día, viejo, y acompañado a su gente Que con la jujita, por julio, día 16 Espera que bombardece, ay, porque ya se lo merece Que de la misma presión de montaña viene y el tiempo vicente Ni siquiera ven y te vente, ni siquiera ven y te vente Que de la misma presión de montaña viene y el tiempo vicente Ni siquiera ven y te vente, ni siquiera ven y te vente De flamengo por su feina, con la hujita ni que pueda Ya que ya no van a ir, nunca se creó la tierra Su corazón es grande, la navidad Embaque doña bendita, del cielo como un leído Abuse que el caramelo, siempre con una sonrisa Con una sana de curero, la navidad Embaque doña bendita, su huela de rueda El cielo, le demuestra su tequila La llave de las maridas, con la caminita La llave de las maridas, con la caminita La llave de las maridas, con la calinita Y la caramelo, siempre con una sonrisa La llave de las maridas, con la caminita La maridas, con la caminita Gracias.